A las playas de Rostiquí. A las playas de Rostiquí. 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 Aquí entra la parte para salir. Tiene que escalar así Listo Voy yo viendo A tocar el meintecito que Ya tengo un meintocito para comer Este es el segundo Este yo he hecho una filmadita por acá Este es el barco que lleva 85 años Encallado aquí Este barco de qué empresa De qué país era A ver Podemos ver las ruinas Ya nos han venido a los turistas aquí Casi porque Esto parece una cocina Porque está súper Deteriorado Ya está Muy 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 deteriorado Los pisos Mejor no camino mucho Por allá El barco está espero llevado Los techos Para este barco De qué país era De qué país No sabes Te va enciendo de acá Hay que mirar bien Por dónde pisa uno Porque Se fue De pronto Y se va abajo Wow Esto sí es Destrucción ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? Ah, qué buena vista Ah, qué buena vista Ah, qué buena vista Esto es por allá Por allá está la columna del barco Apunta ¿Dónde hay otra punta? Mira la otra punta que está por allá Es el otro barco encallado Ya que este barco en estico Ya nadie puede entrar a la casa Es que si aquí no sirve nada Listo, amigo Listo Listo Listo